En otras noticias, la Unión de Naciones Suramericanas estará al mando de Venezuela. A partir de hoy, el exministro venezolano, Alí Rodríguez Araque, liderará el organismo luego de que la colombiana María Emma Mejía le ceda el cargo. El organismo, que durante un año estuvo bajo la dirección de Colombia, entregará a la Secretaría General a Venezuela a un país que bajo el gobierno de Hugo Chávez ha sido criticado por organizaciones como Human Rights Watch y la CIDH. La Secretaría General de UNASUR, María Emma Mejía, advirtió que este organismo internacional es una alternativa regional importante que no busca perjudicar a otras naciones para conocer más acerca de estas declaraciones y cómo avanza este importante evento de entrega de la Secretaría General de UNASUR. Hacemos contacto con nuestra enviada especial a Bogotá, Colombia, Joana Galvis. Joana, buenas tardes. ¿Dónde se encuentra y cómo avanza esta importante reunión? Buenas tardes, Ronald, Andrea y todos los televidentes en Latinoamérica, las Islas del Caribe y Estados Unidos, de NTN24. En este momento estoy ubicada en el Palacio de Nariño, sede de la presidencia colombiana. En este momento están ingresando los cancilleres para hacer el traspaso de la Secretaría General de UNASUR, como ustedes ya lo dijeron, quedará en manos del exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Alí Rodríguez, un hombre de 74 años, abogado y diplomático de carrera, que ha venido trabajando durante los últimos tiempos con el gobierno del presidente Hugo Chávez. También tenemos otro tipo de informaciones, como las que fueron discutidas durante la reunión de esta mañana, que fue la creación de una comisión sobre seguridad ciudadana y contra el crimen organizado transnacional en la región. La doctora María Ema Mejía fue la primera en arribar a la Cancillería al Palacio San Carlos esta mañana y habló con NTN24 sobre si UNASUR es una alternativa luego de ocho días de que se celebrara en Cochabamba la Asamblea General de la OEA, donde Venezuela y Ecuador y Bolivia fueron muy críticos sobre la renovación o, en un peor escenario, la desaparición de la OEA. Veamos el siguiente informe sobre cómo se desarrolló esta jornada y cómo los personajes hablaron con NTN24. Con un encuentro extraordinario se reúnen en Bogotá, la capital colombiana, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El organismo creado en 2008 y con vida jurídica desde 2011 pasará a manos de Venezuela. Durante un año UNASUR estuvo a cargo de Colombia bajo la dirección de la ex canciller María Ema Mejía. Yo diría que es una alternativa de organismo multilateral, más moderno, más del siglo XXI, no es una cosa contra nadie, no va contra ninguna otra organización, pero creo que puede servir muchísimo y puede apoyar lo que son las dificultades, no solo regionales, no solo las propias internas nuestras y ser ese escenario de paz, sino a futuro también puede ayudar en otros procesos en el mundo. Realmente muy agradecido por todo lo que ella ha hecho, ella ha iniciado, esta es una organización muy joven, ella ha estado en la parte de crear las instituciones, de crear la organización, creo que sobre la base que ella ha construido, vamos a poder construir este edificio que es tan importante para nuestros países. Ahora el ex ministro venezolano, Alí Rodríguez, tomará las riendas. Estamos en un proyecto por materializar los sueños de nuestros libertadores y es allí donde concentraremos nuestro mayor empeño. Pero un tema controversial deberá resolver la UNASUR. Está sobre la mesa la propuesta del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de pretender crear un comité de derechos humanos desde el organismo que sea independiente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Según analistas, Venezuela y Ecuador, naciones cuestionadas por supuestas violaciones hacia la libertad de expresión, intentarán llevar a cabo desde la UNASUR acciones para debilitar el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los retos del organismo también están la posible creación de un comité de lucha contra el crimen organizado y uno de supervisión electoral, que de ser aprobado iniciaría su funcionamiento con las elecciones presidenciales de octubre en Venezuela. De esta manera se desarrolló la jornada, la reunión extraordinaria de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Como lo escuchamos en el informe, uno de los mayores retos será atender ese tipo de necesidades que manifestaron naciones como Ecuador sobre una comisión independiente de derechos humanos y que puede atender a las necesidades de los diferentes países. Durante el discurso de apertura de la reunión, el canciller de Paraguay hizo énfasis en que este es un momento y un escenario de unidad, pese a las diferencias de algunas naciones, pero que puede dirigir hacia un mismo camino. Sin embargo, vamos a esperar cuál será la nueva función y cuál será el nuevo trabajo durante los próximos 12 meses de Alí Rodríguez, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela que asume la Secretaría General de UNASUR. Continúo con ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.